Uno se arma de valor, primo. Hay que ser siempre guerreros. Hay que luchar siempre en la batalla, en el proceso. Siempre estar independientemente de las cosas. Lo bueno y lo malo que te pase en la vida. Nunca hay que dejar de confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Muchachos! ¡Ahí le va esto! Déjenme les hago una confesión. Porque no le he agradecido a mi primo. Mi padre estaba muy, muy, muy malo hace algún tiempo. Y yo le dije, primo, hazme el paro. Ve a visitar a mi padre y cántale esta canción que va a cantar. Gracias a Dios mi padre está bien, pero este hombre que es mi primo. Y lo adoro con todo el corazón. Me regaló ese momento tan especial. Gracias, primo. Está chingona esta rola. Lo he asesinado. Me encuentro, señor. Ayudame a ver. Yo quiero saber Lo que debo hacer Nuestro camino Queremos seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Hay mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha verdad Y mucha verdad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Quiero vivir Un día a la vez Llega la vez Un día a la vez Señor, porque sea Un día a la vez Un día a la vez Un día en Cristo No es tú Yeshua lo hagas Mi Cristo Un día a la vez Original Gracias por ver el video